White shit Que complicado es sentirme así Encerrado en este cuarto Y es tan cruel que ven ustedes aquí Mirándome a los ojos Sentados en aquel sillón Bajando como un chavo Aquella es tarde Es de drogadicción Sin llegar a palindarnos Y justo ahora me siento peor Tu adiós me está matando, en estos días me falta tu amor El frío me hace daño y ahora tengo que olvidar Qué difícil es comenzar Aprender a caminar sin ti Aprender a caminar sin ti